Acá, Ignacio. Gerardo Aranguren, de Tiempo Argentino. ¿A dónde estás? Ahí está, ahí está, ahí te veo justo, te tengo acá a la derecha. Dos preguntitas. Primero, ¿cómo fue el momento cuando Claudia te contó que eras nieto de Estela de Carlotto? El detalle. Y después, ¿cómo fue encontrarte con una familia tan grande que veo que tenés atrás? Son bastantes. Vos venís de una familia bastante chica, ¿cómo fue ese momento? El momento fue, recibo el llamado y, bueno, una característica que no conocía yo, un número que no tenía. Y me llama Claudia y me dice la noticia visiblemente emocionada. Me adelanta que, así, no sé, entendía mucho, pero me hablaba. Me hablaba. Yo estaba, sí, bueno. ¿Estás todo? Sí, estaba en mi casa. Yo estaba tocando el piano lo más tranquilo, mate, bizcochitos. Un día que amenazaba ser un día normal. Y, bueno, y me llama y dice que había salido positivo y que, además, te tengo que decir qué cosa que era, que era Estela de Carlotto y bla, bla, bla. Bueno, bueno, le digo, sí, bárbaro, fenómeno. Bárbaro, corto. Y automáticamente la llamo a ella, se pone como loca, lo llamo a un amigo, se pone como loco, lo llamo a otro, está dormido a la siesta, no me ha atendido, pero no importa. Y a partir de ahí, me estoy arriba de un auto. Hasta el día de hoy, que ando dando vueltas, todos ustedes me estaban buscando y, bueno, acá está. Así que eso. Y la otra pregunta, abuela. Ay, son un millón, sí. Sí, tremendo, son un millón, boludo. Sí, son, sí, son enloquecidos. ¿Te conté que estoy? No, es una familia, es una familia, una familia a priori grande. Muy grande. Hermosa, divina, sí, pero son grandes, son muchos. Y yo me crié solo en el campo, así que no me gusta que me hinchen mucho las bolas. Y eso, viste, de la onda del abrazo y esa cosita, la tengo que desarrollar todavía, no la tengo muy clara. Pero sí, un gran amor, digamos, estaban todos, se tocaban entre ellos y decían, mirá, ahí está, ahí está. Sí, claro, sí, 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 pero es un ejemplo nada más. Bueno, eso, eso fue el encuentro, muy lindo igual. Ya va, vení, ya va, vení. Ah, me van a preguntar de afuera. Ignacio, Leonel Poblete Coduti, corresponsal en inglés de Telesur aquí en Buenos Aires. Realmente con mucha atención he seguido el seguimiento de los medios internacionales esta semana y no solamente repercutió tu historia aquí en la Argentina, sino que alrededor del mundo. Y yo creo que en términos internacionales las personas alrededor del mundo toman conciencia de realmente cuánto fue el daño que se causó aquí en la Argentina. Mi pregunta hacia vos es si sos consciente de que tu recuperación es un paso más hacia esta reparación histórica que da el pueblo argentino después de todo el terror que ocurrió en la Argentina hace años atrás. Sí, en tu pregunta está la respuesta. Sí, soy plenamente consciente, sí. Es difícil imaginarse la magnitud de esto, pero habiendo sido un ciudadano despierto que ha vivido medianamente consciente en esta Argentina y no demasiado embutido en las pavadas diarias, uno se alcanza a dar cuenta de lo que ha pasado y de lo mucho que ha repercutido y lo dañino que ha sido esto, digamos. Y esto, esta restitución, este momento feliz, no deja de ser un símbolo también. En lo práctico se ha hecho mucho más que esto, digamos. Hay cosas que han dañado que quizás no las podemos explicar siquiera. Esto es una pequeña victoria en una gran derrota que nos hemos dejado hacer. Bueno, siguen hablando. a ver, me parece que va a contar una anécdota esta conferencia está un poco terminada a ver a ver quedan dos preguntas quería preguntarte ¿qué sentiste con saber que habías estado tan cerca cuando tocaste música por la identidad y por otro lado si sospechabas que podías hacer un parloto porque me decían que por ahí te habías visto parecido, te habían visto parecido a Estela y si habías podido ver después fotos de tus padres y te habías reconocido un poquito en ellos, porque dicen que sos muy parecido a tu papá yo la primera vez que tuve una que lo pude verbalizar que tenía algunas dudas de mi identidad fue tras una jornada de músicos por la identidad que hicimos ¿dónde fue? en San Fernando en 2010 que fuimos un grupo de músicos con un maestro que se llama Juan Raffo y ahí estuvimos una semana y luego de cada jornada de clases había un momento en el cual teníamos charlas y encuentros con gente con un nieto y eso y ahí fue la primera vez que luego de esa semana lo pude verbalizar con ella y ahí pude como plantarme a mí mismo diciéndolo para afuera plantar adentro mío la semilla de esa duda ¿no? y después hay una una historia que ya creo que es conocida que cuando cuando empezamos ya con la investigación y ella hacía con el photoshop y miraba así y decía sos igualito yo le dije bueno si vamos a hacer si te hablas en el nieto a hacer el nieto a hacer el nieto de Estela no iba a ser el nieto de cualquier otro Estela y bueno y se dio viste hay que tener cuidado con lo que uno desea porque por ahí se cumple no, para bien para bien no ¿alguna otra? yo hola Ignacio Aguido bienvenido preguntarte si viste fotos en estos días de Laura de tu papá si, si y si pudiste hablar con los otros nietos o que esperas que hablar que esperas que te cuenten que me cuenten lo que quieran que va a estar bien cuando vi las fotos si soy muy parecido muy parecido al papá sobre todo a mi viejo y bueno acá están mis primas ahí que son el otro ala familiar y y nada si fue muy fue fue shockeante igual también en este proceso que yo te estoy dando de tratar de de superarlo esto si quiero de no de superarlo de trasvasarlo digamos quizás no tengo la plena conciencia ahora de esto digamos pero la voy a tomar y después de que tome la conciencia voy a poder ir hacia atrás ahora tengo la mirada puesta en este momento y en lo que viene para adelante que es muy prometedor y está buenísimo además aprovechen que nos vamos soy María Eugenia Ludueña de InfoJus Noticias ¿cómo te vas? me debes un libro ¿sabías? sí lo tengo acá para dártelo lo empecé en 2010 cuando vos te empezaste a preguntar por esas casualidades de la vida mirá te quería preguntar hablas de construcción colectiva y me impresiona mucho este discurso porque son palabras que seguramente tus padres tienen que haber usado mucho supongo que es muy pronto para que vos estés empapado de esto pero ¿cómo estás conectando con el hecho de que eran dos militantes y con los ideales que reivindicaban? y deben estar en algún lado mío han de estar ahí de hecho si no estuvieran yo que fui joven en los 90 habría ido para otro lado hubiera terminado haciendo otra cosa y gracias a eso terminé haciendo lo que hago digamos que es una actividad ser artista es una actividad política también digamos con otro tipo de compromisos entonces mi carrera artística de alguna forma ha sido producto de eso yo creo que sin duda entonces eso ahí está ahí está la historia metida gracias bueno ahora cuando terminemos están pidiendo los fotógrafos chicos en estudios están pidiendo abrazos pero parados pide prudencia guido ignacio lo pueden llamar de cualquiera de las dos maneras dijo en algún momento bueno a ver qué dice les agradezco enormemente que hayan venido espero que les haya servido todo esto y bueno gracias gracias ahí está bueno ahí está la verdad según Estela como en sereno a ver a ver qué dice Estela